¡Buenos días chicos! Hoy les voy a enseñar lo que es el peripetro de una figura. Este es el contorno de las figuras. ¿Qué es el peripetro del triángulo? El triángulo tiene tres lados, metro más lado. Voy a sustituirlo. Resolvo la operación y es lado más lado más lado.